Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy llenando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin aquel abrigo, muy solito va Caminar, caminar Que comience a crecer, y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin ayer no vive en la venda Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti, no he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Con el estilo y Santoño Adiel Que seamos un feliz cumpleaños Para tu mamito Cristian Y casi mucho cariño Y toda la gente de Rico Bustino, Ancieta La gente de Chiquián, Río Güero Barrio Saltos, San Juan de Regancho La gente de Riga Huerta Amorcito que perdió su nido Amorcito que perdió su nido Sin aquel abrigo, muy solito va Amorcito que perdió su nido Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti, no he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Sigo, amigo Bia Eh Sí, sí Senderito Señorito de amor Sigo, locha Amorcito que perdió su nido Sin aquel abrigo, muy solito va Caminar, caminar Yo comienzo a apurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Sin aquel abrigo, muy solito va Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti, yo he perdido la calma Senderito del alma Y senderito de amor Amor Para José y Kelly Sin ti, yo he perdido la calma Que vives en mi corazón Sin ti, yo he perdido la calma Senderito del alma Y senderito de amor El rico Ay, 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 ay Ya nos estamos empilando